Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré, lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín, y de tus recuerdos me veré, para partir. El día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Eliger equipaje para tan lento viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más. Orgarán mi destino, las piedras y el camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se una con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión para vivir. Un día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Verás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Hoy, para ti, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Eliger equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más. Corjarán mi destino, las piedras y el camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Corjarán mi destino, las piedras y el camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Me dijera que bajé para tu largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar al lugar Etc Esta fue mi versión de esta canción Que me sorprendió Yo primero pensé que no era tan buena Pero ya cuando uno se mete a sacar la canción Poquito a poquito Ya le va viendo las partes bonitas Las partes en donde uno puede hacer cambios explosivos Como eso de AD Son cambios que le dan mucha vida a la canción Le dan mucha Digamos este Poder ¿No? Poder O sea el poder Es que la gente Yo creo que la gente no se da cuenta Que en todas partes hay poder Que todo lo que existe Por lo mismo de que todo es obra de Dios Todo tiene poder Todo, todo, todo Las palabras tienen poder La música tiene poder Los sonidos tienen poder Las palabras tienen poder Todo, 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 todo Las formas Las figuras Las Las Este Ya sé que estoy hablando de más Pero son Son tips Para los que buscan la verdad Para los que buscan lo eterno Dentro de Todo el mare magnum O dentro de todo el muladar O sea dentro de toda la La majada O sea dentro de toda la Asquerosidad del mundo Porque hay mucha asquerosidad en el mundo Muchas cosas muy feas Muy injustas Sin embargo La verdad está ahí O sea la verdad está en todas partes La verdad está en todas partes Dios está en todas partes Él dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Entonces El que busca la verdad Busca a Dios Aunque no se diga religioso Aunque no se crea El religioso está buscando a Dios O sea Entonces esos tips Se los doy Para que sepan que exactamente Todo Tiene poder Las formas Tienen poder Hasta la nada Tiene poder O sea todo El todo Y el no todo El no cualquier cosa Tiene poder Como los mismos mandamientos Que dicen No harás esto No harás esto Otro No harás lo de más allá O sea la gente buena No es buena Porque De limosnas Y porque Ayude a los mayores Y a Y porque Bla 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 No La gente que consideramos buena Y que empezamos a confiar en ella Son los que no Hacen las tonterías Que otros si hacen Los que no dicen Lo que no deben decir Los que no hacen Lo que no deben decir Los que no piensan O por lo menos parece Que no piensan Lo que no deben pensar Esos son los que se ganan Nuestra confianza O sea los que no hacen Lo que no deben Bueno Espero que les haya gustado Y os servido Y hasta pronto